Hola, muy buenas tardes. El día viernes 17 de septiembre trabajamos en la materia de español en lecturas. Para ello, utilizamos nuestro libro de alas de papel, donde trabajamos la página 8 y la página 9. Dimos lectura al tema de Avis. Vimos que es un texto informativo, ¿verdad? Porque nos está contando hechos reales, algo real. Entonces, al leer esto de manera grupal, individual, resolvimos las actividades 10, de la página 10 y la página 11. Entonces, ¿dónde pusimos y clasificamos las aves? El tipo de ave que se nos está diciendo. ¿Cuál es la ave que alean o se deslizan? ¿Cuáles son las que aletean? ¿Cuáles son las que revolotean? Después, coloreamos un animal o bíparo. Luego, vimos cuál es el huevo del avestruz y lo coloreamos. También vimos cuál, ¿verdad? Imágenes están representando una incubación. En la página 11 trabajamos y ordenamos los incisos en las imágenes que corresponden, de acuerdo a la pregunta que se nos está dando. Luego, respondimos las preguntas acerca de las aves. Eso ha sido todo en la materia de Españolícturas. Y como tarea de caza, lo que vamos a hacer es elegir un ave, colbrí, un loro, lo que nosotros querramos, un ave. Vamos a investigarlo, sus características, su alimento, si es ovíparo, ovivíparo, que comen, de que se alimentan. Todo lo relacionado con esta ave lo vamos a investigar y lo copiamos en nuestro cuaderno. Muchas gracias. Trabajamos lo siguiente con Cool Clothes, que es la presentación de la unidad y es acerca de las prendas de vestir. Esta es la página 4 y 5, en la cual usamos la página 137 para pegar las pegatinas en donde corresponda. Son estas pegatinas. La número 1, pegamos sandals, despego la pegatina y lo pego en la número 1 y así voy a ir pegando todo. Y este es el vocabulario, sandals, blouse, shorts, hat, sunglasses, scarf, gloves and jacket. Después de esto hicimos la siguiente actividad en la página 124, que es esta, es el Pictionary. Fuimos escribiendo el nombre de cada una de las prendas de vestir en las líneas que están del 1 al 10. Y eso fue todo lo que se realizó el día de hoy. Tarea de casa. Página 6 del Estudio en Google. Lo que tengo que hacer es escribir el nombre de cada prenda de vestir y repasarlo. Es todo lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias.